Hago lo que siento y yo no hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Quiero una vez con ti, eres ok, estamos cool Yo voy a tener tu cuerpo, tú una luz de la luz Hago lo que siento y yo no hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Yo de ti, no puedo olvidarme Yo de ti, no puedo olvidarme Hago lo que siento y yo no hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Hago lo que siento y yo no hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Yo voy a tener tu cuerpo, tú una luz de la luna Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti